No, no, déjate de bromas internas, Sarto, déjate de bromas internas. Ah, yo creí que se acabaría de Inglin. Ah, bueno, sí, quizá me hicieron. Ivana sobrevolando. No sé si es Buton Check, me da que no. No, no, que va a ser Buton Check. No, es partida. Sobrevolando contra Pikachu. Vale, tenemos Pikachu. Bueno, es una stick bastante neutral. Sí. Aunque... Ahora mismo la ventaja la está llevando bien a LBB. Un speed. Buen dash attack. Vale, buen Naira. ¿Qué es eso? Pikachu... Para salirse al combo, la madre. Madre mía, qué buen combo ahí. Sí, estando en shield, se ha llevado como cuatro apis. Si, aunque te sales de más daño, te sigues comiendo muchísimo. Sí. Y bueno, ahora mismo la ventaja la está llevando... Sivo? Está pasando bastante bien con su... Sí, a que tenga... Ah, es el VLA... No la ha rentado mucho. Ahora mismo están bastante intercambiándose golpes. Está todo muy neutral. Esto está bastante bien. La ventaja la está llevando ahora... Y ahora se cambia a Smash. Vamos a ver qué puede hacer. Y no, a cambio, fue un Fade. Sí, el Pikachu no está campeando bastante bien. Está buscando el Fade. Ahí, perfecto. No, está jugando neutral en general. Claro. Y con la bola. Buena leída. Castiga a la terrible. Ah, Dios. Se cayó del Fade. Pero no pudo... Alev B reaccionó muy tarde y perdió su stock. A pesar de cambiar a Jump... Y va a favor de Shibos la cosa por ahora. Vale. Ah. Daira Scud. Buen detrado por parte de Alev B. Buena B. Buena B. Se sabe que... Conoce el personaje. Yo creo que ahora se va a quedar con Smash. Ah. Se la hubo muchísimo. Aprovechan. Buena... No, a ver. Lo hizo bien, pero con el A-P de Pikachu que te crucea tan rápido fue el fallo que tuvo. Shark loco. ¿Está hecho? Shark lo santo. Y callate. No le centres en el stream. O sea, chat. Shoo, take place. Te quiero. Hola, bro. Bueno, eso que... Vale, la ventaja se la está llevando a Shibos. Tiene bastante ventaja ahora mismo. Aleve B. Tiene que conseguir la kill ahora mismo. En la partida se le va a poner muy puesta arriba. Más que volver al neutral, creo yo. Ya, Aleve B. Entrarle bien. Está en neutral, pero la cosa es que el neutral lo está veniendo. El neutral lo está ganando Shibos. Tiene que ganar el neutral. También el matchup de Pikachu y Shul. Shul, que es 55. Es complicado. 55 creo yo. Yo espero ir. Sobviamente si 55-45 y vendría yo. Porque Shul no lo gana. Vamos a ver, Let's go. No puedo hacerle yendo a ver. Se está poniendo muy impaciente en situaciones de Let's go. Está tirando muchas cosas al aire. Tintando con el ataque. Ese rol que me ha venido en este sentido. Buena Obviator Shibos. Sí, buena P. No sabes cómo puede evitarlo. Ya que muriese Pikachu a tan alto porcentaje. El Obviator Shul mata bien. Ahora vamos a ver cómo puede remontar el BB. Que nada todavía está dicho. Exacto. Puede remontar en cualquier momento. Vale. Se cambia a Booster. Buena. Dios, Shinair. Y ahora mismo estás paseando muy bien con los Reverse Knight. Está agatando bastante neutra lo que Pikachu con UB. La Shibos le está contando meterse. Vamos a ver ahora. Shil. Ah, casi se pone en más. Eso irá en más. Estoy seguro que se iba a poner en más. Ahora tiene el plan. Ahora lo que es bueno. Ahora va. Muy arreglado, muy arreglado. Se está poniendo muy impaciente. Se cree que golea, pero es que no le ha doblado a la unión a ver. Mira, si te quedas en el escudo en Bordes, Shubo puede hacerte mil infinidad de cosas. Puede hacerte a Biorro, sí. Puede agarrarte, FI, demás. Es un personaje que da mucho miedo en esa situación. Incluso Westmash y si nos ponemos nerviosos. No, Westmash es para gastar. No es un... Y calculó mal con el Backslash. No es la mejor opción Westmash, pero es una opción que tiene. No es una opción, pero la cosa es que, por ejemplo, sobre todo a Westmash le cuesta colar de entero. Ay, Dios, los misclicks. Dios, se está poniendo muy nervioso, está... No, más que se está poniendo nervioso, no está encontrando la solución. O sea, si se está ganando a veces neutra, está ganando intercambios, pero a veces no logra la kill, no logra conseguir más intercambios. El tema es que LBB ahora mismo está intentando leer cosas que no está haciendo. Shubo no está haciendo nada lo que está intentando leer a LBB. El grupo de la Yard viene en la recovery Shubo. ¿Y por ahora? Parece que le cuesta también a Shulk con Pikachu. No sé si se sabrá el matchup, pero aún así es... Es un matchup que no es muy a menudo. Eso es lo que tiene que hacer. Esperar, ser paciente. Uy, el Shablock muy bueno. Se tenía pinta de Jarlot. Quizá Pikachu podía haber ido a por un down till y haber seguido textiles. Sí. Y ahí, uy, qué pena, dio el golpe de Vitego. Buen trueno, pero la plataforma le dijo no. La plataforma es chill. No le apetece a la plataforma de muera. ¿Wed Knight? A ver, Aleve, puede ganar esto, pero es difícil. Sí, 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 pero tiene que... ¿Uthrow? No, sobrevolando. No, también tenía Diay y Rey también. Vale, bueno, efectivo. Y ahora tendría que tener mucho booster y luego una de Smash. Vale, ahora el BBB tiene que meter su nuevo esteroide. Eso es, un Buster para recuperar porcentaje. Buster tiene que recuperar porcentaje porque la partida está muy puesta arriba ahora mismo. Pero la partida ahora está de un outthrow. Un outthrow de Pikachu y hasta la partida hecha. Un combo de Shulka es más. Qué buen cambio. Se cambió muy bien a Shield. Qué buen cambio otra vez, pero madre mía, el show B... Y ahora tiene que conseguir... Ah, F. Vale, ya está. Vale, el outthrow se le llevó... Crossado, ogro, díselo. Y el primer juego se lo lleva a Shibot por ahora. Los chicks. A ver, estamos fallando bastante, sinceramente. A ver qué puede banear. Y cuál va a ser la counterpick. Yo creo que a LBB debería estar más paciente. Esperando más y buscar más extra activos. Shibot ahora mismo le está leyendo bastante. 1-0 para Shibot. Entonces ahí se cambia las escuelas. Sí. Sí. Yoshi's Story. Un mapa un poco raro. Bueno para Pikachu. No, también le va bien a Shul. No, para Pikachu no es tan bueno y desistente para Pikachu. Las plataformas es mucho más para Shul. Para Pikachu no es lo mejor. Pikachu no tiene escenarios malos, solo tiene escenarios buenos y mejores. Eso digo yo. Claro, a ver, es top 1, top 2 del juego. Ahora está claro que el escenario de este lo ha escogido... Sí. Sí, lo ha escogido. ¿Tiene sentido? Es bueno lo que Pikachu va a ir a bair a otro bair. El trueno, madre mía, eso era el trueno. No se la quiso jugar y lo respeto. Yo creo que no hubiera entrado, pero... No, yo creo que sí hubiera entrado. Yo creo que sí hubiera entrado, está haciéndolo perfecto. Pero respecto a la decisión de Shibot de que si fallaba se perdía las top, porque estaba ganando el intercambio muy bien y no tenía que sobre extender. Vale, Shibot destaca. Se ataca Grav, que es una secuencia un poco curiosa que solo se da cuando el rival tiene Shibot, como es raro. Ah, el jab. Ah, el un B, el un B. Eso era un un B. Eso debería haber sido un un B. ¿Vale? ¿Y por ahora? Ahora mismo la ventaja la está llevando bastante bien. Tiene que ocupar más de pasear, la verdad. Porque se la está metiendo bastante difícil. Está yéndole muy a la boca. Le está yendo a la boca. Y Pikachu es un personaje que tiene opciones auto-shield casi god-like. Dios, llega a ponerse más ahí. Nair, Bair, el propio Apsomach que te mata, 110. Es que vale, está haciéndolo bien. Estás quedando bien, pero la ha rompido. Le ha roto el Esgarden con un gran fire. Vale, la cosa está más o menos libre. No, ya no. Esto podía haber Smash Backstroke, pero no pudo reaccionar a tiempo. Este es el problema lo que le está fastidiando a Ale Bb, que Shul tiene las herramientas, pero no está logrando reaccionar a tiempo a las opciones de Shibot. Aunque sí es verdad que la ventaja no es... El Esgarden lo está haciendo bien, lo que está... No, es igual. ...jueganísimo. Con Smash... No, lo está haciendo bien, pero no está como poniéndose... ...en la situación adecuada. A ver, no, yo creo que estás jugando... Se está poniendo Smash, pero luego dice... ¿Y ahora qué hago? Y a lo mejor se hace para atrás para intentarle un rol que no existe. No, pero mira, Ale... Lo ha hecho ya muchas veces. Está Rol, UP, como he dicho antes. Pero tiene... Tiene que tener cuidado, porque... Lo hace todo bien, lo pone en Border, se pone Smash... Pero es que luego le falta esa cosa hacer antes. Claro, UP. Ahí. Y Upbeat. Y ahora está mismo pillando los Abro Shields, Shibot. Ahora mismo la ventaja la está llevando Ale Bb. No por mucho, pero la está llevando. Y ahora de cualquier hit bien dado se le lleva a Ale Bb. Ah, el Abbi. El Abbi, no me lo creo. Lo que estamos diciendo, la reacción de Ale Bb. Yo, 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 ese cambio de poder, ¿eh? Viste eso. Esto es Martín, Martín, Mac, Bebé. Pronto Shulk estará en modo Vanilla y sin Artes contra Pikachu le va a costar. Ahora lo que tiene que es recargar Artes. Es un modelo, ya que es alto porcentaje, podría ir a ponerse Booster. Bueno, Aids por parte de Pikachu. Ah, ese F-Map muy agregado. Ah, un Dair un poco agregado. ¡Jos! ¡Jos! Fue una buena leída, pero calculada mal. Pero respetada. ¡Ah! Mal lambeo. Sí, ya le cazó el antiguo. Sí, le cazó súper bien Shibot del landing. Le leyó bien y vamos a ver. ¿Vaire? ¿Vaire? No, no continúa. ¡Hala, bicho! No me creo que no tuvo salto. Y se lleva el 6 Shibot. Muy dominante, muy buena partida por Ange. Qué pena esa última esto. Sí, una pena. Muy bajo por detrás. Pero... Chiquita, es. Justa partida. Superioridad por parte de Shibot.